Ese es el topo, eh... Chrysalis Veteo por el arco Te cubro Te cubro Me cubro, me cubro, te cubro Me cubro, me dices Coño, os doy cubierta, eh? Toma, Montero Hueso lazo con el arco Cuidado, Montero Oop Joder Oh Me he llenado Ya no lo tires aquí, tira al otro lado Te lo han llenado Páretelo ahora Me he llenado, me he llenado de lo lindo Encima me sale Echo Bien Jajaja Jajaja Quien es... El puto Ghost ha ido a... A darle con las 7 Me lo cargaron y ya se puede dar Jajaja 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 No habla Jajaja 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 El copito de doble cañón es la hora. ¿Cuál? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mira que ella iba a ganar! ¡Venga, vamos ahí! ¡Ya le tengo al cobo! ¿Vos? ¡No hable! ¿Qué pasa? Pase, amigo. Seguro que está hablando por teléfono. Conchu negro. Ha, tonto. ¡Toma, nivel 7!